Basta ya de tanto silencio, tienen que representar los intereses de cada uno de nosotros, de los más vulnerables. Expresaron así su descontento porque no se alcanzó todos los acuerdos esperados durante los 12 días de negociación en la COP20. Es tiempo de que seamos escuchados, nuestros gobernantes tienen que hablar por nosotros, no por las empresas, no por el capital. Participantes de diferentes países del mundo protestaron echados en el suelo. No importó el calor, para ellos era importante que sus voces sean escuchadas, por eso hasta se animaron a cantar. Nace un gran pulmón, que respira, respira a cambio. Al margen de esta protesta en el último día oficial de actividades se escucharon muchas preocupaciones. Creemos que ha habido muy poco avance en las reuniones, creeríamos que de cara a París tenía que haber avanzado más en los textos. Creemos que están dejando todo para la COP21 y hay temas como pérdidas y daños, como ADP, que se ha avanzado muy poco. Y creemos que ha habido como una voluntad política de que esto no avance. Nosotros venimos con una gran expectativa, porque es una gran COP, antes de la COP21 en París, el año próximo. Pero hoy es el último día, estamos viendo que no hay muchos avanzos. Sí, los países vienen con gran expectativa, pero no hacen mucho, entonces estamos como aún esperando por algo grande que contesta. La protesta se realizó al interior de la sede donde se llevó a cabo la COP20 en el cuartel general del ejército de San Borja.